Estas son las noticias. Un profesor de Estero High School del condado Lee fue despedido de la escuela. Los estudiantes aseguran que lo echaron por haber tenido relaciones con un estudiante de 17 años. El viernes pasado la policía del condado se hizo presente en el colegio por una denuncia de abuso sexual. Allí no es un secreto que la menor tenía una relación con el maestro cuya identidad se mantiene en reserva porque hasta ahora no ha sido detenido. Los padres de la adolescente saben que se trató de una relación consensuada pero no informaron cuando comenzó. El comisionado del condado Sarasota arrestó a un adolescente de 13 años de Engelwood con cargos de intento de asesinato en primer grado luego de atacar a una persona mientras corría por Lemon Avenue. El adolescente, identificado como Damien Reel, atacó sin razón o motivo aparente a una persona de 52 años que intentó defenderse pero el menor lo apuñaló en la garganta. La víctima lo reconoció y la policía lo detuvo cerca de su casa.